Bueno, la charla se llama JSX puede hacer eso. Les voy a explicar un poco mejor qué quiere decir, porque el título no queda muy claro. Lo que vamos a ver en esta charla... Primero, vamos a tener dos partes la charla. Vamos a hablar un poco de qué es JSX, de cómo Babel o algún transpilador agarra el código que está en JSX y lo transforma a JavaScript, que eso va a terminar corriéndose en el browser. Primero, por las dudas, ¿cuántos de acá no usaron nunca JSX? Levanten la mano. Un 25% diría yo. JSX en general se usa con React. En esta charla no vamos a meternos en React. Vamos a pasarle por el costado de React. Por ahí lo mencionamos una o dos veces. Pero no es el objetivo de esta charla ver qué hace React con JSX. Y después lo que vamos a ver en la segunda parte es abusar un poco de la sintaxis de JSX para hacer cosas que por ahí JSX no está diseñado para hacer. En particular vamos a tratar de hacer el algoritmo de Merge Sort puramente en JSX. Para eso vamos a apoyarnos un poco en una librería que se llama Ramda, RamdaJS, que es una librería parecida a Loadage o Anderson que tiene muchas utilidades, pero con un estilo más de programación funcional. Así que vamos a ver también una pequeña intro a esa librería. Pero antes de empezar tengo que darles un disclaimer de que esta charla está basada en un post que escribí hace unos meses y postreo algunos comentarios de este post en Twitter, Medium, Reddit. Algunos de este estilo. No sé si se llega a leer. A mí me gusta este último. Dice cómo borro el post de Medium de otra persona. Pero bueno, lo que les quería decir es, más que nada, muchos insistieron con esto. Que se puede hacer algo no quiere decir que esté bien hacerlo, ¿no? Y estoy de acuerdo yo con NodeReactor y las 47 personas que le dieron like. Tienen razón. Así que el disclaimer, digamos, es que lo que vamos a ver en la segunda parte, por favor no lo usen para código que sirva para algo. O bueno, úsenlo, pero yo no tengo nada que ver. Bien. Sin más disclaimers. ¿Qué es JSX? JSX... Vamos a tomar agua. ¿Así? Sin problema. Se me rompió el plugin. JSX... Es los pedazos esos de XML que vemos ahí adentro de JavaScript, que son divinos sobre todo para la gente que no está acostumbrada a verlo. Como que son medio feos, ¿no? Pero bueno. Eso es JSX. Y... La idea de este código, si yo le tiro este código a un browser, me va a tirar un error, un syntax error, algo de eso. Y no va a correr. La idea es que esto antes pase por un preprocesador, un onda Babel, un transpilador, compilador, como quieran llamarle, que lo va después traducir a JavaScript para que lo pueda ejecutar un browser o donde queramos ejecutarlo. Entonces, ¿qué hace Babel cuando le pasamos código como ese? Veamos un ejemplo acá con un poco más de... ¿Se ve bien? De detalle. Lo que tenemos ahí arriba es el input a Babel o al transpilador. Lo que tenemos abajo es el output, ¿no? Lo que termina el código JavaScript que termina produciendo para ese pedazo de JSX. Lo primero que tienen que ver es que cada vez que Babel ve un... Voy a hablar de Babel, pero imaginen que cuando digo Babel les digo cualquier otro transpilador. Cada vez que Babel ve un tag de JSX, va a inyectar en el output la función react-react-element. Esta es la función que usa por default, sobre todo si usamos el plugin que es de React. Es la función que va a inyectar. No se preocupen por esa función. Esa es la que viene por default, pero después se puede cambiar. Después vemos cómo la cambiamos para que sea otra. Después va a pasarle a esa función, le va a pasar por parámetro. El primer parámetro va a ser el nombre del tag con un string. O sea, va a agarrar el nombre del tag, lo va a poner en un string y se lo va a pasar en el primer parámetro. Esto es porque el tag está minúscula, pero después les cuento. Después va a agarrar todos los atributos que tiene ese tag y los va a pasar como segundo parámetro de esa función todos adentro de un objeto. Los nombres de los atributos van a ser las keys del objeto ese y los valores van a depender un poco del valor del atributo. Si es un string fácil, le pasa directamente el string como viene. Si el valor del atributo está entre las llaves, lo que hace Babel es que todo lo que está dentro de las llaves es una expresión en JavaScript. Entonces lo copia tal cual, sin las llaves, al valor de cada una de las propiedades esas. Fíjense que, por ejemplo, le puedo pasar una función, le puedo pasar un objeto. Ahí en P5 tenemos dos pares de llaves porque las primeras llaves le dicen lo que está acá dentro de JavaScript y las segundas llaves son las del literal del objeto de JavaScript. Y, por último, tenemos un caso más que si le pasamos un atributo sin el valor, lo va a tomar como un booleano con el valor true. Es una semántica parecida a lo que hace HTML. Después, los casos que veíamos recién, los tags eran los self-closing tags que no tenían contenido. Si yo tengo algo de contenido adentro del tag, si tengo básicamente lo que serían los hijos del tag, lo que está adentro, ese contenido va a ir a parar al tercer parámetro de la función, en realidad al tercero o a los que siguen. Después vamos a ver un caso con más hijos. En este caso que estamos acá, en el primero, el contenido es texto, entonces va a pasar como un string. Si después también puedo tener en lugar de texto, podría tener también una expresión de JavaScript ahí adentro. Y lo mismo que con los valores de los atributos, va a pasar directamente, tal cual está en el JSX, le va a poner como el tercer parámetro de la función esa. Y después, un poco más interesante, es cuando tengo el contenido adentro del tag, es más JSX, otro tag de JSX, que también se va a transfilar ese código y se va a poner como tercer parámetro. Ahora, si yo tengo más hijos en el tag, o sea, en este caso, por ejemplo, el tag goal tiene tres hijos, esos hijos van a ir quedando como en los parámetros que siguen después del tercero. El primer hijo va a caer en el tercer parámetro, el segundo hijo va a caer en el cuarto parámetro, y el tercer hijo en el quinto. Y así, si tengo N, van a seguir siendo más parámetros. Después, lo que les decía de que el primer parámetro, el nombre del tag pasa como primer parámetro de la llamada del método, de la función esa, es si el nombre del tag es en minúscula. Si empieza en minúscula, la convención es, si empieza en minúscula lo paso como string, y si empieza en mayúscula, asumo que es un identificador de JavaScript y lo paso como un identificador. Esa es una convención de JSX. Y, por último, lo que tenemos es un comentario, o sea, ¿cómo le decimos a Babel que en lugar de recreate element use otra función? Simplemente agregamos un comentario a cualquier parte del archivo que está transpilando y le decimos con ese arroba JSX y un nombre después de eso. Con eso ya le estamos diciendo que en lugar de recreate element use esa función. Fíjense que acá transpiló el hello s a la llamada de say con el primer parámetro hello, el segundo parámetro es el atributo name, lo pasa como en un objeto con la propiedad name y el valor word. Esto básicamente sería un hello word en JSX que va a imprimir en la consola hello word. No más que eso. Lo importante para notar acá es que JSX y React están desacoplados, ¿no? No hace falta... O sea, puede usar React sin JSX y puede usar JSX sin React. Uno por ahí, sobre todo los que están usando React hace un tiempo, por ahí los ve como que están acoplados, que no podés usar una cosa sin la otra. La realidad es que no y que hay ejemplos de las dos cosas, ¿no? React sin JSX. Hay gente que usa create element de una sin meter JSX o con alguna librería que le dé un poco más de... Algunas funciones de... En lugar de poner el tag de div, usás una función que se llama div y le pasás directamente las props a esa función. Y JSX sin React. JSX se usa en otras librerías, se usa en Preact sobre todo. De hecho, si van a la documentación de Preact... Preact es una librería parecida a React, que tiene una API muy parecida. Una de las formas de configurar Preact es usando el comentario ese que veíamos de arroba JSX y le decís el nombre de la función que usa Preact. Vue también usa JSX o dicen que se puede usar JSX con Vue. Por lo menos eso es lo que te dicen cuando bardeas a los templates. Te dicen que puedes usar JSX. Pero bueno, lo que vamos a usar nosotros... Tengo un poco de agua. Lo que vamos a tratar de hacer nosotros es ir un poco más lejos con JSX y usarlo para otra cosa. Esos ejemplos que le di son todos para definir la interfase de usuario. Por ahí no es lo mismo que definir cualquier otro algoritmo. Ahora, veamos un ejemplo. En este ejemplo calculamos la hipotenusa usando JSX. Usando lo que vimos recién, si empezamos de abajo, este código se lo pasamos a un transpilador, se lo pasamos a Babel. Lo que va a hacer es convertir lo que está dentro del console.log lo va a convertir en una llamada a la función calc. Que esa función va a recibir el primer parámetro de operation, va a ser la función hipotenusa, que está acá abajo. La props va a ser un objeto que va a tener las propiedades A y B. Y args va a estar vacío porque no tengo ningún children ahí. Y lo que va a pasar cuando llame a esa función, a entrar en esa función, Babel me va a tener que transpilar los tags estos de Poe. Que lo que va a transpilar es también con otra llamada calc, donde el operation esta vez va a ser Poe. El props va a tener solamente la propiedad exponente, que va a ser 2. Y ahora sí, en args voy a tener un valor más. En el primer caso sería A, que sería 3. Y en el segundo caso sería B, que sería 4. Y lo que voy a hacer es llamar a esa operation, la operation es Poe. Si llamo a Poe, básicamente lo que estoy haciendo es elevar el número que es base al exponente que es cuadrado. Y eso me va a devolver para el primer caso, que tengo 3, me va a devolver 9, creo. Y para el segundo caso, 16. Después, esos dos valores van a ser los children de los hijos del tag que está más arriba, que es zoom. Y que zoom, de vuelta, va a verlo, va a transpilar como una llamada calc, que en este caso la operation va a ser zoom. Que lo que va a hacer con los dos hijos, que está en la parte de ahí arriba, lo suma. Y que es 9 más 16, 25. Y eso, por último, va a caer en el tag este de skrt, que es la raíz cuadrada. Es la que vino en JavaScript, sí. Que es la raíz cuadrada de 25, que es 5. Y eso es lo que termina devolviendo la hipotenusa, ¿no? Ahora bien, no importa si no se entendió exactamente todo, pero lo que nos tenemos que llevar de acá es que, si queremos hacer un algoritmo medianamente complejo, vamos a necesitar muchas de esas funcioncitas para poder escribir el JSX y directamente en los tags poner esas funciones. Entonces, como eso es medio un embole y queremos escribir el merge sort, lo que vamos a hacer es traer una librería con varias de estas utilidades ya incluidas. Esta librería es ramda, que es, como les decía, es una librería, tiene muchas funciones. onda low dash, onda underscore, pero que tiene un estilo un poco más, un poco más, mucho, de programación funcional. Por eso les quería explicar más o menos un ejemplo. Esto va a ser todo ramda, o sea, es JavaScript esto, no. Olvídense por JSX por dos slides. Veamos cómo hacemos una función que me diga si un número es divisible por otro. No, si un número es divisible por otro hago el módulo del número por el divisor y si el módulo me da cero es divisible y si no, no. Con ramda tenemos función módula, función equals, muchas funciones más. Entonces, el divisible by sería tan simple como eso. Pero, si llegan a ver algo que no les cierra, voy medio rápido, pero si llegan a ver algo que no les cierra, me dicen. Pero, en ramda, algo que se usa un poco más es, en lugar de pasarle el resultado de una función a la otra función, meter esas dos funciones en lo que se llama un pipe y llamar directamente a ese pipe. En este caso, agarraríamos la función módulo y la función equals, las convertimos las dos en una sola función con pipe. Ahí básicamente lo que está haciendo es, yo le paso, lo que va a hacer pipe es, yo le paso el número y el divisor y le va a pasar esos dos parámetros al módulo y lo que me devuelve el módulo se lo va a pasar al equals. Y si es equals a cero, es divisible y si no, no. Vale aclarar ahí que el equals, fíjense que le estoy pasando un solo parámetro. Eso es otro concepto de programación funcional que se usa mucho en ramda, que le puedo pasar a una función que tiene 10 parámetros, le puedo pasar 8 parámetros y me va a devolver una función a la que le tengo que pasar dos parámetros más para que me termine volviendo el valor. Eso, partial application, no sé. Mucho de programación funcional no sé, así que no me pregunten. Pero, básicamente, es eso de pasarle menos parámetros, si le paso menos parámetros de los que necesita me devuelve una función que recibe los parámetros que le faltan. Ahora, una cosita más que le deberíamos cambiar a esta función es que, fíjense que en la función de arriba, que yo recibo el divisor y el número en ese orden y después al pipe le tengo que pasar el número y el divisor. Eso es medio un embole porque si fuera en el mismo orden podría hacer una cosa que vamos a hacer más abajo. Entonces, lo que podemos hacer es agarrar usando una función flip de ramda, que lo que hace es que vos le pasas una función y te devuelve la misma función pero con los parámetros en el orden inverso. Le podemos pasar la función módulo y ahora módulo va a recibir los parámetros en el orden que nosotros queremos. Y ya que tenemos, no sé, esto es lo que le decía recién, ya que ahora tenemos el divisor y el número en el mismo orden, tanto en la lista de parámetros como después cuando llamo a la función pipe, básicamente tenemos todo eso que estamos rapeándolo adentro de una función no tiene mucho sentido porque pipe ya me está devolviendo una función que recibe primero el divisor y después el número. Entonces, la función divisible by puede ser directamente lo que me devuelve pipe. Y por último, lo que les decía de esto de la partial application, de poder pasarle menos parámetros de lo que pide la función, ramda nos da una función que se llama curry, que si le pasamos cualquier función que tenga n parámetros, me va a dejar hacer esto de pasarle menos parámetros y que me devuelve la función. Eso lo hace solo. Y en este caso lo podemos ver con la función esta de divisible by. Si le paso el parámetro 2, le va a dejar fijo ahí cuál es el divisor y después eso me va a devolver otra función que la puedo usar en cualquier lugar para chequear si un número es par o no es par. Eso sería una vista rápida del estilo, por lo menos, que se usa en ramda. Después, lo que vamos a ver es este ejemplo del algoritmo FizzBuzz. No sé si lo conocen, es un algoritmo medio trucho, que es para entrevistas más que nada. O le preguntabas bien a un candidato y le preguntabas, haceme un algoritmo que yo le paso una lista de números y para cada número mapeámelo a un string y ese string va a ser si el número es divisible por 3 y 5, el string tiene que ser FizzBuzz. Si es divisible por 3, tiene que devolverme Fizz. Y si es divisible por 5, Buzz. Y si no, si no es ninguna de las otras tres cosas, devolverme el número. No sirve para nada el algoritmo, es algo para descartar gente que no lo sabe hacer. Entonces, esto en ramda, la parte de divisible by es la misma que vimos recién. La parte de abajo, la parte del FizzBuzz, uso un par de funciones nuevas que no les conté. Tampoco nos vamos a meter en detalle de qué hace cada una. Pero para que tengan una idea general, el map es muy parecido al map de cualquier otro lenguaje, inclusive de Javascript, que para cada elemento que le paso, le paso un arreglo y cada elemento me lo mapea otra cosa. Después tenemos la función cond, que es parecido a lo que es un switch, que busca la primer condición que sea true en todos los pares que le estoy pasando, devuelve el elemento que está a la derecha. No se preocupen mucho, pero ya les expliqué más o menos cómo era el algoritmo, entonces pueden hacerle ingeniería inversa. Básicamente lo que hace es chequea si el número que le estoy pasando, ahí en la línea 13, si el número que le estoy pasando es divisible por 3 y por 5, devuelvo FizzBuzz, si es divisible por 3, devuelvo FizzBuzz, si es divisible por 5, y si no, la T de esa mayúscula es true, siempre true. Devuelvo esta función identity que cualquier cosa que le pase me devuelve esa cosa. No importa, no me meto mucho en detalle de esto porque lo que quiero que veamos es que sea lo que sea esta función, es fácil de pasar a JSX. Lo que vamos a necesitar, ahora volvemos a JSX y la idea es pasar esa función que habíamos recién a JSX. Entonces podemos tener la función, vieron que teníamos la función createElement, bueno. O sea, pisamos con run, con nuestra propia función, y lo que vamos a hacer es agarrar, esa función run lo que va a hacer es agarrar el primer parámetro que va a ser un string, le va a pedir a random alguna función, la función que sea, que corresponda a ese string, ahora lo vamos a hacer con un ejemplo, y va a llamar a esa función con todos los parámetros que vengan en, los que sean los children del tag de JSX. Después agarramos el código que tenemos de ramda, lo podemos ir pasando en el mismo orden. Fíjense que es muy parecido, lo único que cambia es la sintaxis. Tengo la función carry, que adentro tiene pipe, que adentro tiene flip, que adentro tiene módulo. Es la misma estructura pero con distintas sintaxis. Lo que va a terminar haciendo, les decía que veamos un ejemplo del equals, por ejemplo. Va a ver, lo va a cambiar para que en lugar del tag de equals tenga una llamada run. Run va a recibir por parámetro un string que se llama equals. Después le voy a pasar a la r esa que es ramda, le paso el string ese y me ejecuta equals con los parámetros que vienen en args, que en este caso va a ser cero, entonces me va a devolver igual de cero. Y me voy apurando porque me estoy quedando sin tiempo. Apurando un poco más. Y bueno, lo mismo que aplicamos recién es aplicarlo al resto de la función, a FizzBuzz, pero medio trucho que queda medio sucia con muchas llaves y corchetes. Entonces lo que podemos hacer es agarrar a run y hacerla un poco más inteligente y que acepte. Hasta ahora nosotros no veníamos usando los atributos, así que podemos aprovechar que JSEX nos permite agregar atributos a los tags. Y podemos cambiar la semántica un poco de cada tag para que haga una cosa distinta. En este caso estamos agregando dos atributos, uno que es value y otro que es concat. El value básicamente lo que va a hacer es, cualquier cosa que yo le pase al tag con el atributo value, lo va a pendear a los children. O sea, le voy a pasar por parámetro a la función de ramda lo que puse en value. Y en concat lo que voy a hacer es, voy a agarrar todos los parámetros que me pasa Babel del parámetro 3 en adelante y los voy a meter dentro de un arreglo. Porque hay unas funciones como la que vimos que es cond, que en lugar de recibir muchos parámetros, reciben un arreglo con todos los parámetros. Ahora lo vamos a ver en el código. Y por último, lo que no teníamos en el caso anterior es, qué pasa si un tag con un nombre mayúscula, yo quiero, los que programaron en React saben que no pueden definir sus propios componentes y que estén en minúscula porque después van a hacer cualquier cosa y tienen que estar en mayúscula. Lo mismo que queremos hacer acá, la primera letra en mayúscula. Entonces, si yo le paso, si tengo un tag que arranca en mayúscula, le quiero decir a Babel que ejecute esa función en lugar de pasársela a ramda y que explote todo. De vuelta, no hace falta que... Hace falta que entiendan un poco por arriba. Después, o sea, con esos tres cambios, esa FizzBuzz que teníamos ya quedaba mucho más pura en JSX, sea lo que sea que eso signifique. Y nada, bueno, lo que decía del concat, que cond recibe un arreglo, entonces si yo le digo concat, me va a agarrar los cuatro hijos que tiene, lo va a meter adentro de un arreglo y se lo va a pasar a cond. Después, value me hace ahorrarme de abrir y cerrar el tag. Está buenísimo. Y de lo de usar las funciones que arranquen en mayúscula, puedo usar la función que había definido antes yo que se llama divisible by. La puedo usar también como nombre del tag y con eso puedo empezar a componer distintas partes del JSX. Y nada, no sé si se llega a ver ahí, pero me quedan solamente dos slides y todavía no decimos nada del merge sort. Y el último slide encima no tiene nada de código. Así que vamos a hacer un poco como los programas de cocina, que hacen un pedacito de la receta y después mágicamente aparece todo hecho adentro del horno. Y el merge sort quedaría más o menos así, siguiendo el mismo mecanismo de pasar el código que tenemos en RAMDA a JSX. Créanme que queda más o menos así. Y con una función parecida, la función RAM parecida a la que teníamos, le agregué un par de atributos más ahí, un Lazy, un Converge, un Compose. Pero la idea para terminar pasando el algoritmo es lo mismo. No sé si quieren que les explique cómo funciona el merge sort, pero... Es simple, lo explico. Si viene un... El merge sort recibe un arreglo. Si el arreglo tiene cero o un elemento, ya está ordenado, así que no tengo que hacer nada. Si tiene más, lo que hago es dividir ese arreglo en dos y me quedo con la primera mitad, le llamo al sort recursivamente para ordenarlo, hago lo mismo con la segunda mitad y después mergeo esos dos pedazos de lista. Los voy mergeando, me voy quedando con el menor, el menor, el menor y... Ya lo tengo ordenado. Y listo. Tengo, para que vean que no es chamullo... Acá está el código, este es la partecita que vimos, después están el resto de las funciones, la función de merge es un poquito más larga, pero está todo en JSX. Y... Si yo cambio algo acá, ahí a la izquierda debería... debería ordenarlo también. No sé si le tengo que dar run a esto. Ok, funciona. Y... Listo. Aplausos. Aplausos.